Me da miedo. Eran poco menos de las 7 de la mañana cuando el cielo de San Ramón en Canelones se oscureció y estas imágenes, captadas por un vecino con su celular, anunciaban que una fuerte turbonada se acercaba a la zona. Fueron pocos minutos, pero suficientes para causar importantes daños. El viejo molino donde hoy hay un granero y allí se producen raciones para aves, fue uno de los locales más afectados. A eso de las 7 fue que se vino la turbonada. ¿Se escondieron en el baño? Me decía que era más seguro. Sí, cuando llegó el momento, el lugar más seguro que vimos allí fue el baño, salimos todos para el baño. ¿Qué es lo que se derrumba? ¿Lo que vemos todo tirado en la calle, en el patio? ¿Qué es? No, ese es el tercer piso del edificio, de un edificio viejo que está en el mismo predio de La Manzana. Bueno, indudablemente se ve que el viento vino y lo embolsó todo con techo y todo, y se llevó pared, se llevó todo. Como si fuera poco, parte del techo cae en la casa de los vecinos. Sí, lamentablemente varios de los vecinos se vieron perjudicados con esto del viento. Sentimos el ruido y el viento que empezó a zumbar, y acá la verdad que un gran estruendo, como si fuese un gran rayo, así una cosa, y eran las chapas que cayeron del edificio de enfrente, que bueno, se incrustaron todos en los techos y como van a ver en las paredes, en todos lados. Suerte que no salimos ninguno de nosotros afuera, digo, porque realmente eran como flechas, ¿no? Caían impresionantes y el ruido que hacían, ¿no? Me imagino el susto, ¿no? Sí, los chiquilines sobre todo, como que bastante asustados, ¿no? Hasta ahora están medio impresionados por el estruendo que hacía. Al quebrarse se ven las chapas, son chapas gruesas arriba y todo, pero gruesas. Y era impresionante los golpes que hizo, ¿no? ¿Qué parte de la casa fue afectada? La parte del living, todas las chapas, la cocina y el garage también de ahí. Toda esta parte cayó. Por suerte, la parte de los dormitorios no alcanzó a caer ningún palo. Sí, en algunos otros vecinos, veo que estuvimos conversando y todo, que les rompió cantidad de cosas. Hasta una cuadra y algo de acá, rompió techos también. Salimos de San Ramón, en el departamento de Canelones, y nos vinimos a Florida, la localidad de Chamizo. Aquí también la turbonada fue terrible y causó daños estructurales, principalmente, muy importantes. Vean aquí lo que ocurrió en este criadero de pollos, ubicado precisamente aquí, a unos 7 kilómetros de San Ramón. Fueron 10 minutos de viento que me dejó todos los galpones. ¿Viste la tormenta cuando venías? Sí, sí, salí, incluso yo estaba a las 6 de la mañana adentro de uno de los galpones. Me olvidé del mate, fui a buscarlo a casa. Cuando salgo de casa con el mate para atrás, vi el torbellino de chapa y de pedazos de palo, que se me destrozó todo en 10 minutos. ¿Tenían pollos? No, nos entraban el día de mañana, justamente. Fue una desgracia con suerte, porque acá hay 9 personas trabajando dentro de la granja, y lo esperábamos el día de mañana, el pollo. Lo más importante es que no hubo ahí. No, lo más importante es que la gente, gracias a Dios, entraban 2 horas más tarde, se presentaban a las 8 de la mañana. Habitualmente, a esa hora, hay gente dentro de los galpones trabajando. ¿Los daños materiales son importantes? No, no, son muy importantes porque es todo, es estructuralmente, electricista, bueno, hay motores, gas, comederos, bebederos, palos, digo, se pueden ver en la imagen que está todo destrozado, ¿no? Y la tormenta también afectó la localidad de Tala, en el departamento de Canelones, donde causó daños como estos que vemos en imágenes. Columnas de alta tensión de UTE y también de Antel fueron tiradas al piso. Árboles que sufrieron algunos la quebradura de sus gajos de gran altura y otros fueron prácticamente arrancados de cuajo. Pero las viviendas también sufrieron daños, como en este caso, donde la dueña estaba al amanecer sorprendida por lo que había ocurrido. De un momento a otro se me empezaron a abrir las ventanas y abrir la ventana y no sabía qué pasaba. Y fui para la parte de los dormitorios y había volado el techo. Gracias. Gracias.